¿Qué hacen por acá? Bienvenidos. ¿Qué están haciendo acá? En la casa de mi papá. O sea, te vas a quedar en la calle. Somos amigos y, bueno, que formalmente no te he pedido que seas mi novia. You're loud, annoying, and you have questionable taste in women. ¿Otro trago? Mira, si eres uno de esos reporterillos de cuarta, te digo de una vez que no voy a hablar de mi papá porque me tiene a la... Señorita, no soy reportero. Soy policía. Y vengo a hacerle unas preguntas sobre una mujer que usted conoce muy bien. Nunca pensé que iba a conocerte. He oído hablar tanto de ti. ¿Qué has oído? No, cositas. Chismecitos que le llegan a uno. No vuelvas a repetir eso que acabas de decir. Espíjate. ¿Viste? ¿No existe? Sí, sí. Dime, dime el chismo. ¿Es la verdad que me y Ryan broke up? Oh, come on, Amy. Don't be so chismo. O sea... En dos semanas tengo que estar en la guerra. Ay, señora, pues ojalá y... Y esta investigación despeje los rumores, ¿no? Lo peor del caso es que no son rumores. No. 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 Por el respeto que le tenés a mi papá. Dime dónde está. Pero te lo juro que no le voy a decir a nadie. No le voy a decir a la policía. Pero no sé dónde está. Y yo voy por él. Le subo a un coche. Y tú no me vuelves a ver en tu vida. Creo que estás junto a un cofre. ¡Quínico! ¡Descarado! ¡Dijo de tratarme como una idiota porque no lo soy! ¡No le voy a matar! Míreme a los ojos señora. Míreme a los ojos. ¡Míreme a los ojos! ¡Míreme a los ojos! ¡Puérate a los niñas que yo te lo dije! ¡Puérate a los niñas que te divieras! ¡Puérate a los niñas que te vienen a dormir a mi papá! ¡Los no te tengo que matar! Y buscando una pelota, se cayó a una cisterna. Estuvo horas en mi serrano. Las ratas le pasaban por todas partes. No te va a pasar nada confiado. ¿A mí a mí eso qué? Esa protección a las 24 horas a mí no me importa, porque yo no confío en ellos, yo solamente confío en ti. No puede ser. Y si yo lo pido personalmente, que tú me cuides, ¿yo cómo voy a confiar en alguien que no conozco? Yo necesito que seas tú, por favor. Pero escúchame. A mí no tiene que tener mi miedo. No voy a dejar que le hagan daño, ¿está bien? Pero nos enamoramos. Me prometió que iba a dejar a su esposa, pero... ¿Qué? Supongo que todos dicen lo mismo, ¿no?